Yo sé muy bien que el mango está de moda, yo sé muy bien que el mango está de moda, yo sé muy bien que a todos les gusta, sí señor, pero mejor me gusta una rumbona bien caliente y guarrosona, oye bien y verdad, cuando sube el mango, qué cosa es mejor. Yo sé muy bien que el mango está de moda, yo sé muy bien que el mango está de moda, y que a todos les gusta, sí señor, pero mejor me gusta una rumbona bien caliente y guarrosona.